Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. ¿Cuánto tiempo más resistirá la Tierra al calentamiento global? Hemos estado escuchando acerca del calentamiento global y el cambio climático durante años, pero lo cierto es que son muy pocos los que hacen algo al respecto, y esto incluye a algunos gobiernos nacionales, algunos de los que incluso lo niegan y lo consideran una falsa. Sin embargo, los expertos, quienes realmente estudian los datos y obtienen conclusiones científicas, solo tenemos 12 años para darle un giro de 180 grados a nuestras costumbres y aptitudes antes de que la catástrofe alcance el punto de no retorno, un momento a partir del cual nuestros esfuerzos para revertir el cambio climático serán cada vez más insignificantes, porque el daño habrá sido demasiado. Los científicos estiman que una vez que la temperatura de la Tierra supere los 1,5 grados Celsius por encima de su media, ya será demasiado tarde. Los más sabios acerca del tema aseguran que el cambio es posible, pero debe suceder ahora. Un reporte de la ONU asegura que de alcanzarse la meta fijada, el porcentaje de la población mundial con carencias importantes se reduciría en un 50%, y las crisis alimentarias también se reducirían de manera importante. Según Joan Rockestrom, coautor del reporte, Hot House, el cambio climático está ocurriendo más pronto y más rápidamente de lo que se esperaba. Aún hoy, sin aumentar la temperatura, es un tema doloroso. Es importante entender a nivel global que se tienen que llevar a cabo cambios importantes para no rebasar el incremento de temperatura en 1,5 grados Celsius. Si se alcanzan los 1,5 grados Celsius, se llegaría al punto de no retorno, pero en caso de alcanzar los 3 grados Celsius, la devastación no tendrían precedentes y nuestro estilo de vida actual podría desaparecer por completo. Y recuerdas, que nos quedan, solo 12 años, antes de que la pesadilla alcance su punto máximo, y no haya vuelta atrás. Y nunca olvides que sembrar una pequeña semilla, podrías marcar una gran diferencia. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que nuestros valores por excelencia son. Honestidad. Integridad. Dinamismo. Respeto. Y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.